Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hergames y bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma. Hoy es miércoles y eso significa que viene Juegos Imposibles del pasado, esta vez de mis suscriptores, porque estamos con la historia de la garrapata de Tic, ese héroe tan bizarro que empezó siendo un cómic, terminó siendo un dibujito, que pasó en el Fosky y ahora está, bueno, ahora no, en los años 90, siendo un jueguito para la Sega Genesis. Ya tenemos el truquito que nos dio el señor Bordo Romance, el capítulo pasado, de la patada que sirve un montón para desarmar a los enemigos, así que ya con eso el juego se facilitó un 10%, porque complicado sigue siendo, así que vamos a ver si nos sirve para avanzar un poco más rápido y a ver hasta dónde llegamos en este capítulo. ¡Empecemos! Bueno, estábamos en esta cocina peleando contra los Daft Punk, porque claro, en el capítulo que ha pasado ya habían cambiado los enemigos y dejaban de ser los ninjas para hacer estos malditos Daft Punk. Que, bueno, son bastante hinchabuevos, que digamos. Ahí está. Bueno, un montón. ¡Uy! Se lamentizó de tanta gente, ¿eh? No sé si había pasado eso otra vez. Ahora, ¿por qué estamos en esta cocina? No me acuerdo. No me acuerdo cómo terminó el capítulo pasado. Mal ahí. No puedo olvidar esas cosas. La música súper frenética. No sé por qué, pero bueno. Habíamos matado... ¡Ah! Ya me acordé. ¡Uh! Ese es nuevo. Mirá, el verde. Igual ya lo desarme. Habíamos matado a un jefe en el capítulo pasado, que era ese, el de la frente gigante. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, enemigos siempre. Eso es. Ese es como el sello del juego, ¿no? Enemigos por doquier. Estos son nuevos. No sé qué carajo tendrán, pero no quiero que me disparen, porque... El ninja verde me sacaba mucha vida. Por lo tanto, el color verde en este juego saca mucha vida. Señor, déjese de golpear. No sea tan... Una cosa que me dijo Joel, el señor Joel Reicher, me dice... Truquito de la patada, o con truquito de la patada, o sin truquito de la patada, el juego es un parto. Y verdad, porque tendré el truquito, se me facilitará un poco el tema de desarmarlos. Pero la cantidad de enemigos que vienen es impresionante. Impresionante. Ah, ah, y tira granadas. Bueno, hay que tener cuidado. Porque tira granadas. No me pego con la granada, pero bueno. Supongo que me he desagado bastante vida. Ahí va. Mirá, pim, pim. Vale, muérase, por favor. Voy a tener que empezar a usar a Arthur también, que no lo estoy usando nunca, pero más que nada porque me olvido. Ahí va. Uh, bueno, avanzamos. Esto. Bien, bien. Uh, ah, la doncella. Bueno, ya vino. Algo que iba a decir en el capítulo pasado, pero no lo terminé diciendo porque la doncella se fue. Y bueno, ya no pintaba nada. Pero fíjense la diferencia, ¿no? De calidad. Ahora que lo estamos viendo los dos en pantalla, los dos juntitos. La diferencia de calidad de la pull de la garrapata, mi personaje, y de la doncella, la doncella americana. Bueno, no sé por qué se está reanentizando tanto, ¿eh? Puede ser que sea por los enemigos, pero... Si no recuerdo mal, ha habido más en el mío en pantalla y no se reanentizaba, ¿no? Puede ser que esté fallando la PC, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a intentar disfrutarlo. Bueno, lo que estaba diciendo. Fíjense la calidad de mi personaje. Todos los cuadros que tiene. Los pixeles, porque no se nota tan pixelado el personaje. Y fíjense la doncella americana. Está hecho sin amor. La doncella está hecha sin amor. En cambio, la garrapata está hecha con amor. Fíjense la diferencia. Se nota mucho. O por lo menos yo lo noto. La otra está como mucho más cuadrada. Las puntas no están... O sea, no tiene tantos cuadraditos para redondearla. ¿Qué sé yo? No te ralentices, amigo. Que estén los dos juntos está bueno, porque... Ahí está. Me sacaron a la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida. Artur. Bueno, lo vamos a tener que usar. Si me dio un Artur ahí... Ahí va. Perfecto. Patadita, patadita. No, no, no me está saliendo el truco. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo. Dominado, ¿no? Señor. No me está saliendo. Ahí está. Pum. A vos te cago piña. Ahí está. A vos te cago piña. Porque viniste solo nada más te pegué piña. Cuidado. Cuidado con este. Ahí está. Ese es el peligroso. Me metió una piña en la espalda. La piña en la espalda es trágica, loco. Ay. Artur, ayúdame. Necesito tu ayuda. Muerte. A los Dust Punk. Oh. Ahí va. Pero, por favor. Ahí está. No, es complicado hacer el truquito de la patada, eh. No es fácil eso. Ay, me la dio la espalda y me mató. Que, que juego, hijo de puta, boludo. Ahí va. Murió. Listo. Uh. Más. Claro. Que, que me estaba esperando, ¿no? Que me sorprendí de que hayan venido enemigos. Más enemigos. Si otra cosa no vienen. Hijos de puta. Qué manera de venir, bicho. ¿Viste? Porque no tienen arma. No. Uh. Los verdes son los... Es el peor color del juego. Ya corroboradísimo. No sé si con el lanzaraná me sacará mucha vida. Pero, eh. Me caga más. Con las piñas me pega más que con el arma, ¿no? Mmm. Iker, qué rico. Qué olor a caca, boludo. Me estás matando. Se murió. Qué hijo de puta, hermano. Te cagaste encima. Ah. Qué feo. Me mira así, boludo. Ay, qué feo, boludo. Me viene un olorcito tan agrio. Qué sucio, boludo. No muevas la cola, boludo. Y lo ventilás. Ay, por favor, qué mal. Qué hijo de puta. Ay, qué feo olor, boludo. Me vino así. Qué pa' él le estoy llevando. Todo despacito vino. Me metió la gris. Qué mal. Ay, qué gordo asqueroso. Bueno, sigamos. Ya. Con los ojos llorosos, pero... Seguimos en pie. A ver, me desconcentró. Me desconcentró eso. Ese olor desconocido. A ver. Ay, no, no, no. Me dejó, me dejó... Me dejó mal, eh. Ahí está. Ahora que estoy pensando, me parece que no vienen más de tres enemigos juntos. No me acuerdo haber visto cuatro. O cinco. O capaz que sí, pero no recuerdo. Ah. ¿Ves? Siempre tres, me parece. Es como el tope de enemigo. Ahí va. Ahí va. Patadita, patadita. Ah. Ahí está. Muerte. Muerte al Tazpán. Es que... Que son muchos, boludo. No puede ser. Señor, basta. Mira qué buena patada que tuviste. Ahí va. Encima el verde es el más duro de todo. Es el que más me pega y es el más duro de todo para morir. Bah. Sigue. Yo no sé si los niveles son cada vez más largos o qué. Ahora, me encantaría saber también para qué mierda me sirve el personaje. ¿Se acuerdan del capítulo pasado? El que apareció, el murciélago. El que apareció, le pegaba una piña y se fue. ¿Para qué carajo ser? ¿Qué hará, no? ¿Qué va a ser a su habilidad? Porque lo que hizo fue horrible. Dice nada. Eh, basta de pegarme por la espalda, boludo. Qué hijo de puta. De frente también. Por la espalda. Pero. ¿Qué es lo que hace el arma usted, señor? Ay, no puede ser, boludo. Qué violencia, boludo. Es que me van a sacar dos vidas, eh. Y eso que tengo. Lo de la patada, boludo, pero. Pegale, pulguita. Pegale. ¿Por qué no me haces caso? Encima hay tres verdes, mira. Es que no puedo. Yo también soy tarado, pero. No, un negro. Este yo sé que lo mato de una. Un combo y se muere. No. Un combo. Ah. Un combo después de haberle pegado la patadita. Me pega, hijo de puta. Basta. Me termino este nivel. No me gusta la cocina. Encima la cocina se repite constantemente. No es que avanzamos por distintas partes de la cocina. Es siempre el mismo fondo. Como en un capítulo de Sincer. Los dibujantes se utilizan el mismo fondo para ahorrarse dinero, pintura, ¿no? Y pasan por el mismo lugar 40 veces. Basta, boludo. ¿Usted va a morir? Ay, me tienes que pegar antes de morirte. Eso. Ay. Creo que el gris es el más frágil, ¿no? Sí. Sí, si tres golpes y se acaba muriendo. Es más, le gancho el combo ahí y se muere. Buena, campeón. No. No. No, no. No. ¿Qué va? Los tipos se mueven y se ponen directo en tu espalda, ¿eh? Están programados para ser malísimos. Che, boludo. ¿Cuántos van a venir? Ya está. Este me parece que está siendo mucho más largo que cualquier otro capítulo. No. 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 A la mierda. Sí. Ay, basta, por favor. Ay, como se me pone en la espalda y me pega la piñita. Ay, Dios. Ya vamos a ir. Esto. Uh. Ah. No. Basta, por favor. Ya me voy a perder otro continuo más, ¿eh? Bueno, al final, el chip, el truco que me pasó Misao, todo mal tenía que terminar usando. Me da la sensación, porque mínimo pierdo, por cada capítulo, pierdo o dos o tres vidas. Es impresionante, pero pierdo esa cantidad. Y no uso a Arthur. No sé por qué no lo uso, pero soy tarado. Este es que sea el último, por favor. Basta con este nivel. No me gusta. Posa, ¿eh? Bien, bien, bien. Doncella. Mueve la C, señora, por favor. Eso, eso. Las buenas piñas de la doncella americana. Ahí va. Uh. Granazo. Eso. Ahí, ahí está funcionando bien la doncella. Pero es impresionante. No paran de venir. Con doncella, sin doncella, lo que sea. No paran, ¿eh? Mate, 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 señora. Golpee sin parar. Ahí está. Por favor, tan difícil, tanto te vas a mover, amigo. Que termine el nivel, boludo. No puede ser que sea tan largo. Es que no pasa. No, no, cansa, boludo. En serio que cansa. Y encima vos decís, bueno, los niveles son largos, pero ya un límite largo. Y no, cada vez que avanzás son más largos los niveles. No, 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 no. Muela se ahí, por favor, ahí está. Muy bien. Ah, es el combo. Pulga. Eso, eso es lo que yo quiero hacer. Estos mueren en un combo, ahí está Ah, me la dio el hijo de puta, eh No, me mató, boludo, que verga, eso es una verga, boludo Los verdes me complicaron la vida El color verde me complica la vida Vos cometieron un buen combo de patadas Vos también Dale, grisisito A ver si lo puedo matar sin hacerle todo el combo Así ya me lo saco encima, ahí está El verde Al negro le hago el combo de patadas Me pegó, hijo de puta Ah, otra cosa que también me comentó Misado, creo que en el capítulo pasado Que yo siempre digo que claro, le hace falta el agarre Porque todos los beaten up tienen un agarre Y me dijo que también, lo que siente que le falta, que es verdad Es que los enemigos dropeen cosas o que haya ítems para agarrar Como energía Un beaten up siempre tenés Rompes O el mismo enemigo cuando lo matas te da algo O rompes algo que hay en el fondo y te da vida Energía, lo que sea Terminó, por fin Y la verdad es que falta A veces encontramos O la puña que te viene el tipo atrás O un corazón, pero muy de vez en cuando Entonces capaz eso lo hace un poco monótono Porque lo único que hacemos es Avanzar y matar Pero sin ninguna recompensa Uh, mira Ahí está, a ver qué hace este Es que no hace nada, eh Porque yo aprieto, mira Patada, nada Piña, nada Entonces no sé qué hace, bolero La mierda este tipo No El de saltar tampoco No sé No tengo idea casi Encima me pegan igual Es una verga este tipo, bolero Pero madre, verga Absoluta, encima Es más Ahí está, listo, se fue Me complica porque ni siquiera me deja saltar y hacer el truquito de la patada Igual viene otro detalle Hace un ratito dije lo de la doncella americana Que está hecha sin amor Porque se nota que está como muy pixelada, ¿no? Sacando helados que son todos pixelados Pero esa se nota que está más pixelada Pero el murciélago ese no Ese murciélago no está tan pixelado Está hecho con amor Entonces se nota que a la doncella americana le hicieron sin amor Esa es la frase Cuando se hace sin amor Las cosas suelen así Me da el tiro que me metió, que hijo de puta A ver si los puedo agachar los tres con el truquito este Pum, patada Ay señor Se mueven mucho pero son molestos Ah, tenia que usar la altura, ahi tenia que usar la altura Ah no me jodan Vamos, pulga Patada, patada para vos también A vos te hago un combo de patada y te tendrías que moler Pum Y vos te hago esto Tiqui 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 Ahí está, te envuelto Te saco el arma, te saco el arma Te saco el arma En este momento Lo voy a usar cuando sea Que se yo, cuando hay tres verdes por ejemplo O ahora Mirá Voy a matar al gris Mirá, me pega el gris Hijo de puta A ver si viene otro verde ahí, si lo uso Bueno Artur V Dame una mano Me pegaron Es mierda Me peguen, me mataron toda la vida de vuelta No, no, no Me quedan tres continuos Una cosa de loco esto Va, dos, va así tres, tres O sea que Tengo siete vidas Siete por tres, veintiuno Me quedan veintiún vidas Para Pasar el juego Vamos a ver si lo puedo pasar, ¿no? No me pegues por la espalda No seas tan traicionero, amigo Artur, vení, ayúdame Porque tienen los huevos llenos Me pegan, boludo Otra vez el muerto de hambre este, boludo Que no sirve para nada Que no sirve para nada No hace nada No entiendo la función de este personaje Si alguien la entiende que me la diga Capaz es eso, está hecho para no beneficiarte O Otra cosa que puede ser interesante Que no lo había pensado No me acuerdo que en el cómic o en el dibujito Que función tiene este personaje Capaz es un personaje inútil Entonces Lo ponen Solamente porque es inútil Pero no hace nada Habría que ver Habría que ver Oh, capaz me hace más fuerte No me estoy dando cuenta Capaz Mis golpes No sé No sé, la verdad que no sé No me puede pegar una pistola voladora No me puede pegar una pistola voladora Basta por favor Que termine el nivel Basta por favor Que termine el nivel Este loco Uh, mirá Venía acá un flamón verde atrás Eso Ahí va Esperá Esto se está colando así Estos son medio hijos de puta No me peguen señores Por favor, se los pido No me peguen más No, no, no termina esto No termina nunca Cuando decís listo, ¿terminó? No Es equivocado, no termina Eso Ahí va Ay, que boludo No, no termina Ah A uno me parece que me lo mate Ay Ay Me persigue Ay Ah Eso Eso Que termine No, no, no termina Es que Se vuelve densísimo La puta que la varío No, no termina Uh, acá está El jefe ¿Quién es? No sé Pero le voy a meter una patada así Cada vez que se me acerque Porque me da miedo ¿Qué me dispara? ¿Mocos no? Porque tiene un análisis gigante Puede ser que me dispare mocos Otra vez Otra vez Seeker Por favor No Ah No, no, no Otra vez No, no Espera, espera Basta hermanito No, no Por favor Bueno Después de soportar otras flatulencias de acá Del cuadrúpedo que tengo a mi espalda Vamos a seguir mandando este Que no sé qué hace Si me tira mocos Ok, pero yo por las dudas le voy a hacer esto Es que gané Me fusionó Más fácil el jefe Que los niveles Eso es impresionante Chapter 7 Stealing is not nice Robar No es bueno Me parece que significa stealing Así que robar no es bueno Dando buenos consejos a la garrabata Bueno Terminamos otro capítulo más Que yo dije Vamos a ver como empieza Vamos a ver como empieza Porque Bueno Callejero Está la alcantarilla Me va a ayudar el de la alcantarilla Que me ayuda siempre Y bueno Un capítulo más que se va Yo digo Bueno, capaz Esta vez hago dos capítulos en uno Porque como tengo el truquito de la patada eso Pero Me parece que ahora los capítulos son más largos, no? Como estabas diciendo Me parece que los capítulos son más largos Y ahora me complica más Porque digo bueno Con el truquito este Pim, pim Voy matando Y lo hago más rápido Pero no, no puedo Me cuesta la misma vida Y encima estoy perdiendo Tres vidas Más o menos O dos o tres Por cada capítulo que suba YouTube Ya me quedan como dije antes Veintiún vidas No sé cuánto le quedará al juego Esperemos que no mucho A ver si lo puedo pasar Si no Vamos a tener que usar el truco Que me dio mi Shao Pero bueno La idea es pasar el juego Y divertirlo, no? Aunque sea monótono Que la cosa sea divertida Alegre Y que traiga nostalgia Para que conozca A la hermosa garrapata Pero bueno Estoy hablando muchas ganas Así que me voy a ir despidiendo Como siempre Si te gustó este capítulo de la garrapata Y te gusta la sesión de juegos imposibles del pasado No debes dejarte un me gusta Que eso me ayuda muchísimo También que dejes comentarios y todo Que encima yo te contesto Y todas esas cosas que están tan geniales Si no estás suscrito Y llegaste acá por casualidad Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Y si tenés ganas Me podés seguir por Instagram también Que yo ahí te aviso Cuando subo cada video Además de subir tonterías Porque a veces YouTube no te avisa Pero si me seguís en Instagram Te sale una notificación Y te dice Che, Head Game subí un video Así que te venís al toque corriendo el canal Y terminás este capítulo Y ahora sí Sin más que decir Me despido Chau